La autopista Bilbao-Beovia, aparte de sus extraordinarios beneficios, será en su día una de las más atractivas debido a la indudable belleza de las zonas que enlaza. Ahora bien, a causa de lo accidentado del terreno y a la densidad de la población vasca, plantea a sus constructores complicados problemas que están siendo resueltos con eficacia e ingenio. Uno de ellos es el paso por la vaguada de Chonta, en Eibar, que al estar densamente edificada, ha obligado a levantar un original viaducto con una estructura de 240 metros de longitud. Los pilares que lo van a sustentar se yerguen inmediatos a las casas de vecinos, y el trazado obligó a encajar el viaducto en una curva de 500 metros de radio, ya que era imposible hacerlo recto por los grandes movimientos de tierra que esto hubiese acarreado. Los fustes en que se apoyan los tableros del puente son dobles y se construyen verticales con encofrados deslizantes yendo apoyados en la cimentación por medio de unas rótulas metálicas que permiten realizar una apertura de 7 metros respecto a la vertical en cada fuste. Por otra parte, la utilización de vigas prefabricadas hizo posible imprimir una gran rapidez a la construcción. Colosales cifras de material y muchas horas de estudio por parte de ingenieros y técnicos han sido precisas para culminar esta obra que luego el automovilista cruzará sin darle tal vez mayor importancia.